Te cuento que aquí estoy con el senador Pablo Shedrin de la provincia de Tucumán. Queremos preguntarle, senador, gracias por venir y acercarse a hablar con nosotras. Preguntarle en principio sobre el tema de salud. Se espera que Juan Manzur haga referencia a los temas de, bueno, cómo avanza el plan de vacunación. Ya estaríamos en la cuarta dosis aplicando en la población, ¿no? Sí, hay muchas preguntas de las más de 900 que constituyen este bibliorato que nos han repartido con las respuestas también, que hacen mención al tema de salud. Algunos tienen que ver con la pandemia, con el plan de vacunación. Aquí seguramente, Juan, el doctor Manzur va a hacer referencia a cómo avanza el programa, a cómo se ha dado respuesta a la pandemia. Han aparecido números muy importantes acerca de los resultados que ha tenido la Argentina con respecto a otros países de la región y del mundo, que son bastante buenos para la desgracia y la tremenda tragedia que fue la pandemia para el mundo. Y, bueno, me imagino que también va a contestar temas respecto a salud mental, redistribución de leche, que son los temas que se han preguntado o que los senadores han preguntado. Senador, bueno, también se espera que hable, por supuesto, lidera las preguntas. La mayoría de las preguntas se han referido a los temas de economía, los pagos con respecto a la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la visión que tiene sobre este tema? Bueno, primero destacar la importancia de la presencia del jefe de gabinete de ministros acá, contestando el estado de la administración y contestándole las preguntas a todos los bloques. Me parece que eso es importante. El tema económico es una gran preocupación, como lo es el tema energético, como es el tema de la disponibilidad de gas, de gasoil, cómo se enfrenta el invierno en esta situación, que son los temas que nos preocupan a todos los argentinos. Y me parece importante escuchar de primera mano cuáles son los datos oficiales sobre estos temas. Ha venido el jefe de gabinete, un equipo de trabajo importante. Y me parece que es importante que los senadores, tanto oficialistas como opositores, estemos imbuidos de los últimos datos en este sentido. La verdad es que la situación de la Argentina es una situación post-pandémica, como todo el mundo, con una guerra europea que nos afecta mucho, porque aumenta mucho el costo de la energía, que la Argentina no tiene hoy soberanía energética, tiene que comprar gran parte de los recursos que utiliza. Parte de su exportación se ve mejorada en sus precios internacionales, pone su intención los precios internos. Son las distintas dificultades que tenemos, la inflación, por supuesto, como problema macroeconómico. Y bueno, el plan de gobierno es fundamental para que nosotros del Senado podamos colaborar y ayudar a que la Argentina siga saliendo adelante. Hay datos positivos también, el PBI está creciendo, el empleo formal está creciendo. Y me parece que esos datos hablan de un país que está surgiendo después de una situación muy grave, pero que requiere que todos colaboremos en un mismo rumbo. A nivel productivo, senador, sabemos que hay importantes anuncios también. Bueno, la provincia de Tucumán es netamente productiva. Hubo una reunión importante también por temas de cítricola. Muy importante. Estuvimos, ustedes saben, el bloque estuvo recorriendo, está recorriendo algunas provincias, estuvimos en Tucumán. El sector cítrico la tiene hoy una sobreproducción de jugo de limón. Ese jugo de limón concentrado puede sustituir ácido cítrico, que hoy la Argentina importa en forma de polvo, en forma industrial, pero no natural. Y la verdad es que la posibilidad de usar el jugo de limón beneficiaría a la industria tucumana, beneficiaría el precio internacional del jugo de limón. Y por otro lado, permitiría que la industria alimentaria que usa ácido cítrico sustituya el ácido cítrico importado por el ácido cítrico proveniente de la forma natural que es el limón. Muchísimas gracias, senador. Gracias a ustedes.